El Señor es mi luz de mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa viva el Señor, a habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor. Contemplando su templo santo, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Pedimos en esta santa misa, por todos los oyentes de la radio y la televisión DNC, por los socios colaboradores, por el fruto de la peregrinación a Fátima y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu Obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que gozando de su enseñanza y protección crezcamos sin cesar en tu conocimiento y amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dinoslo francamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre. Y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús viene haciendo milagros. Jesús viene enviado por el Padre. Jesús, con los milagros que hace y con las palabras les habla de el cielo, de la vida eterna, del juicio, etc. Y ellos todavía están que no saben quién es Jesús. ¿Qué es lo que no saben? No saben si es un profeta más, si es el Mesías que están esperando, el enviado de Dios. Si es un particular, alguien pues que hace algo, pero quisieran saber, como además tienen la profecía de que antes de que venga el Mesías, será enviado Juan y vendrá Elías. Pues si él es Elías o si él es Juan o quién es, para saber en qué altura de la manifestación de Dios, del Mesías, están. Si están a punto de recibirlo o si es él o qué es. ¿Y por qué con todos los milagros y las predicaciones que tiene Jesús hasta este momento no terminan de reconocer que él es el enviado, el Mesías? Porque esperan un Mesías diferente, un Mesías político, porque esperan a uno que les libere del yugo de los romanos. Y Jesús no tiene intención de hacerlo, no lo ha empezado a hacer, no lo ha promovido, no lo ha anunciado. Entonces, como ellos tienen unas expectativas de cómo será el Mesías, hay cosas que les dan como esperanza. Sobre todo los milagros, el poder y aquellos otros milagros, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de las enfermedades, la expulsión a los demonios, pero les falta todavía, pero ¿y cuándo va a empezar a actuar en contra de los romanos? Ahí es donde algunos de los judíos están pendientes a ver, este será o no será, porque no veo que haga nada para librarnos del yugo de los romanos. Tal vez eso sea lo que le pasa a muchos, incluso cristianos, que quieren ver que Dios empieza a liberarles de sus enfermedades. Si yo le pido, pues que haga lo que le digo, que me cure, que me quite este problema, que me saque de esta situación, de este peligro, de esta pobreza, para ver que realmente es Dios que está actuando, si hace lo que yo quiero que haga. Eso es lo que le pasaba a los judíos. Ellos querían ver en el Mesías, al Mesías que ellos habían pensado, pero no estaban dispuestos a abrirse al Mesías que Dios les envía. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No ponerle mis condiciones a Dios, a ver si Dios hace esto, creo en Él. Sino ver las pruebas que Dios me da, ver los mensajes que Dios me envía. Cuando yo estoy abierto a ver lo que Dios me va diciendo, pues si es una intervención divina, tiene sus signos. Pues basta con que Dios actúe, soy yo el que tengo que reconocer la actuación de Dios. Y no soy yo el que tiene que esperar que Dios haga lo que yo pienso que tiene que hacer. Cuando yo pienso que Dios tiene que hacer tales y cuales cosas, puede ser que me equivoque grandemente. Porque hay muchas personas que llegan a perder la fe cuando se han enfermado él, esa persona u otro, un familiar, un ser querido. Y le han pedido a Dios y lo han hecho de todo corazón que les cure, que cure a él, que cure al enfermo, al que sea. Y resulta que no se cura, y a veces incluso se pone peor y se muere. Y esto entonces les parte el corazón y les destroza la fe. Porque yo creía, yo le he pedido y Dios por qué no me escucha. Claro, si soy yo el que está a decirle a Dios lo que tiene que hacer para que yo crea en él. Pero no estoy a la escucha de lo que Dios me está diciendo. Con esa enfermedad, con esa muerte, con esa circunstancia, problema, situación. Soy yo el que estoy cerrando los oídos a lo que Dios me dice. Por eso no termino de creer, no termino como los judíos. Si habían visto tales milagros de Jesús. Si Jesús resucitó a la hija de Jairo allá en su casa que estaba muerta, que ya... Y todo eso se comenta. O sea, por más que diga, no se lo digan a nadie, todo eso se comenta, sale. Y no se lo digas a nadie, pero mira, ¿sabes lo que ha pasado? Es esto, pero no se lo digas a nadie. Y este va al otro y dice, pero no se lo digas a nadie, pero esto es lo que ha pasado. Y ya sabemos que se corre de un sitio para otro con el no se lo digas a nadie. Mira, tú porque eres mi amigo, tú porque eres tal, a ti, pero no se lo digas a nadie. Esto fue lo que pasó y ya lo has contado. Sí, veían, sabían que Jesús había resucitado muerto. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, pero en plena calle, en plena procesión, ya que lo llevaban a enterrar. Todavía, en este caso, todavía no ha resucitado a Lázaro. Que eso también era público, también fue, pero ya enterrado y puesto en el sepulcro. O sea, milagros tienen. De todas clases, todo tipo de enfermedades. Ha expulsado demonios. Y habla de Dios, de las cosas de Dios. Pero como ellos, su mente, piensan que el Mesías tiene que tener tales y cuales condiciones. Esa es la dificultad que tiene. Y Jesús le responde, os lo he dicho y no me creéis. Claro. ¿Hasta cuándo nos va? Díndoslo francamente, más claro. O sea, que el Padre me ha enviado, que el Padre y yo somos uno. O sea, todo lo que está diciendo. Y ahora que termina con esta frase, yo y el Padre somos uno. Quiere decir, si el Padre es Dios, yo y el Padre somos uno, yo soy Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. Soy yo el que tengo que estar abierto al lenguaje de Dios, a lo que Dios me dice. Si Dios hace un milagro, pues esto es el poder divino. Luego, en la intervención de Dios, tengo que hacer lo que Él me diga, etc. Y de ahí saco mis conclusiones. Pero soy yo el que tengo que estar atento a lo que Dios me dice. Es que yo le pedí y no me curó, no me curó a este familiar. Y encima el otro se me murió cuando yo le pedí a Dios. Y lo pedía con mucha fe. Pues, si tú lo que le pedías era el bien de esa persona. Y Dios consideró que este era el bien porque ahora estaba dispuesto para ir al cielo. Pues se lo llevó a una mejor vida. Mejor vida, vida del cielo. Entonces quiere decir que tu oración ha sido bien escuchada. Ciertamente que no es para condenación, para que Dios le permite que se muera. Entonces, si esa persona se muere, no ahora que está en pecado mortal, pues que se muera y ya se condene. No es lo que va a hacer Dios. Si le estoy pidiendo por esa persona, claro que escucha, pero sabe lo que esa persona va a hacer después. Y a lo mejor le conviene ahora. Porque ahora sí está preparada. O esta enfermedad hace que yo no cometa otros pecados, que yo no haga una serie de cosas. ¿Quién sabe todas las consecuencias de nuestros actos? Solo Dios. Por eso, cuando yo no lo entiendo, soy yo el que tengo que ser humilde. Soy yo el que tengo que aceptar. Señor, no lo entiendo. Si tú haces esto, yo te estoy pidiendo que me saques de este problema. Y el problema se multiplica y se prolonga en el tiempo. Señor, algo bueno tienes que buscar. Tú sacar de aquí. No sé lo que es, pero sé que algo bueno tiene que ser. Porque sé que me escuchas en la oración. Dios siempre escucha. Sé que me das lo bueno. No aquello que me vaya a perjudicar. Luego, este, si no lo entiendo, es porque yo soy el que no entiende. No porque Dios no me esté escuchando. O Dios no me quiera. O Dios se haya olvidado. O Dios, etc. Todas esas cosas que decimos cuando nos quejamos de Dios Jesús les responde Si eres el Mesías, dínoslo francamente. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre esas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago. O sea, no le pidas que haga las obras que tú le dices. Sino que Él hace las obras que el Padre le manda, le dice o le permite hacer. Entonces, Él va a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Vosotros, aunque os haga los milagros, delante, aquel paralítico que ha curado, el ciego que le ha dado la vista, el otro ve y vemos la cantidad de enfermos que va curando. La mujer encorvada, pues, que le pone recta. La hemorroiza. Y sigamos viendo milagros. O sea, es Dios el que nos da los milagros cuando Él quiere. No soy yo el que le tiene que pedir a Dios cuándo va a hacer y de qué manera va a hacer el milagro. Yo soy el que tiene que estar atento a lo que Dios habla por los hechos y las palabras. ¿Y creer? Pues si veo un milagro, basta. No necesita diez milagros para empezar a creer. Basta con uno. ¿Ya lo has visto? Pues cree. Cree. Es tan fácil cuando uno cree realmente Él es Dios. Ve entonces, se ven los milagros. La mano de Dios haciendo el bien se ve fácilmente. Ahora, cuando a uno le cuesta creer porque lo que quiere es que Dios haga ciertas cosas y Dios no se somete por sus razones, porque Él es Dios, porque Él no tiene que estar haciendo lo que nosotros le digamos, sino somos nosotros los que tenemos que hacer lo que Él dice. Ahí está el problema. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Entonces, soy yo el que tiene que estar atento a los testimonios, a las pruebas que Dios hace que Jesús es Dios. Estaremos atentos, nos abriremos. Estamos en el mes de mayo, ahora es un mes tan bonito para rezarle, pedirle a la Santísima Virgen María. Pues, necesitamos abrirnos a Dios. Por eso es más fácil, por medio de la Virgen, en este mes de mayo, pues, abrirnos a Dios. La Virgen nos va a ayudar, nos va a acompañar, nos va a orientar. Y cuando uno se pone humilde ante Dios, acepta los signos que Dios le da, no está pidiéndole que le dé los signos que Él quiere para creer. Es que yo, si Dios hiciera esto, si Dios me diera aquello, si Dios me quitara lo otro, el problema, la dificultad, la pobreza, el peligro, lo que fuera. Acude a la Virgen. Verás cómo es más fácil de ver la acción divina y de creer en el poder de Dios. Y cuando uno se abre a la fe, entonces ve fácilmente la bondad y misericordia de Dios en todas partes. Porque ve San Ignacio de los Yola que iba ahí en Roma, en el colegio de los jesuitas, y una florecilla se paraba y aquello le sacaba unos afectos de amor de Dios y con el bastón le golpeaba así suavemente y le decía calla, calla, florecilla, no me hables tan alto de la bondad de mi Dios, de mi Dios. O sea, no me des esos gritos viendo el poder, la belleza, la misericordia, la bondad de Dios. Entonces, claro, eso le arrebataba el corazón. Seamos humildes como la Virgen. Acudamos a ella y será más fácil ver las señales que Dios nos manda y aceptarlas. Música Música Amén. 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 Oremos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, fuente y origen de toda santidad. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los sagrados ministros, para que con amor cuiden del pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Y roguemos al Señor. Por nuestro arzobispo Juan José Cardenal, por los sacerdotes y todo el pueblo fiel, para que fieles a la doctrina de los venerables pastores que han regido nuestra iglesia, lleguen a participar de su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por los que se han apartado de la senda del bien, para que se conviertan al Señor, y así el día de su gloriosa venida los encuentre en vela, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por las intenciones y necesidades de los que guían nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por nuestros enfermos y por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Llegue a tu presencia, Dios misericordioso, la voz de la iglesia suplicante, para que obtenga de tu bondad los beneficios que ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Obedecemos, Señor, este santo sacrificio por la santa iglesia de Cristo, expendida por todo el universo. Obedecemos, Señor, este santo sacrificio por nuestro santo Padre, Papá, para que te ilumines siempre la luz de tu Espíritu. Obedecemos, Señor, este santo sacrificio por los obispos, sacerdotes y ministros, para que crezcan en santidad y justicia. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Por los apóstoles que anuncian tu Evangelio, para que implanten en las almas por reinos. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por las almas a ti consagrarás, para que alcancen la perfección de su estado. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Orás, hermanos, para que este sacrificio, mí y vuestro, sea agradable Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y haz que a cuantos profesamos su fe íntegra, nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Cristo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro arzobispo Juan José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosmi Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor Amén acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor Amén bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros m tomad y ¡Suscríbete al canal! Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomás y bebés todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Merquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. Amén. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y le damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, teme piedad de nosotros. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el video 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 Oremos La bendición Amén Salve Salve Mata 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 Dios te i, et mater pratsie, mater penastas te metisie, o haría.